Una 17 en otras noticias, una jornada de bienestar equino se realizó en la capital del Cauca en la que se atendió a 150 caballos utilizados como vehículos de tracción animal. En la jornada liderada por la policía de carabineros con la asesoría de veterinarios, se le suministró vitaminas, complejo B y calcio a los equinos y melaza y herrajes para tratar de mejorar sus condiciones físicas. Muchos de estos equinos se encuentran en el estado físico y corporal. Debido a esto, muchos de estos están desmayando por las extensas jornadas laborales, por el peso y por el calor que tenemos en la ciudad de Popayán. Para los defensores de animales, estas jornadas son importantes, pero no son la solución para contrarrestar el maltrato animal que se presenta en la ciudad. En su gran mayoría los caballos no tienen un estado de salud óptimo, sufren largas horas de trabajo, no se les alimenta bien, no se les hidrata bien, no tienen un control veterinario adecuado, por lo tal presentan enfermedades, malos herrajes, lo que hace que esto se constituya en un maltrato animal. El alcalde de Popayán dijo que por la categoría del municipio no están obligados a sustituir los vehículos de tracción animal por los de motor. Nosotros estamos saliendo, pero la administración que llega, seguir trabajando en temas de ir cambiando este tema de servicio de carga. Mientras se da este trámite, continuarán las jornadas de salud para mitigar el maltrato animal.